¿Dónde vamos a ir? Yo no quiero ir donde mi mamá. Yo me voy a quedar en el cuchitril con la hija, solo por esta noche. El depa además es chiquito, pero tiene un sofá cama. Gracias, vaca, pero no quiero incomodar. Señorita Alicia, si necesita algo yo puedo hablar con mi tía Charu para hacerle un espacito en la casa. No, Yulita, de verdad mil gracias, pero no voy a llegar de improviso. ¿Y ustedes a dónde van? Señora Francesca, se ve muy bien. Gracias, Yuli. Es lo que sucede cuando te deshaces del astre que te hunde. No han contestado mi pregunta. ¿A dónde van? Ah, yo me voy a quedar con Laia, Maca con Mike y Ale a donde la lleve el viento. No tenías que ser tan específico. Francesca, quiero que sepas que entendemos por lo que estás pasando y te queremos agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Así que no te preocupes, vamos a estar bien. Yo estoy muy feliz de haberte conocido. Ha sido el mejor año y medio de mi vida. De verdad, gracias por todo. Sí, muchas gracias, Francesca, de verdad. ¿Me van a dejar sola en este caserón? ¿Justo ahora que más los necesito? ¿No vas a vender la casa? ¿Por qué lo haría? Pensamos que te irías de viaje para olvidar. ¿Creen que me voy a dejar hundir por una infidelidad que poco me conoce? ¿Entonces no tenemos que irnos? Por supuesto que no. Ustedes son mi única familia ahora. Gracias. Bueno, ahora si me permiten, tengo un imperio que recuperar. ¿Giro? Bueno. ¿Vámonos? No te saldrás con la tuya. Ya verás. Lo siento mucho, mi querido Ronald. Ya lo hice. Buenos días con todos. No sabía que había reunión. ¿Por qué no se me avisó? Llegas minutos tarde, Francesca. Lamento informarte que Bruno y los directivos acá presentes acaban de transferir las acciones de la corporación a una transnacional coreana. ¿Es eso cierto, Bruno? Pues fíjate que sí. No había otra solución. Ronald. El panorama es sombrío, Francesca. Con las pocas acciones que tienes, no podrás hacer frente a los coreanos. Dame acá. Giro. La empresa Franchenchak con sede en Seúr traslada a sus oficinas a Lima, Perú y se pone a disposición de Francesca Victoria Mardini di Paolo. ¿Qué? Los abajos firmantes ceden el total de sus acusiones a la señora Mardini. ¿Qué cosa? ¿Con qué plata? Tú me diste la clave, Bruno. ¿Ah, yo? Gracias a tu gestión, las acciones se fueron al piso. Solo tuve que vender el catamarán para comprarlas a través de un testaferro coreano. ¿Y cuándo pasó eso? En la madrugada. Vuelvo a ser presidenta del directorio. Gracias, señores, me la hicieron fácil. Buena actuación, Ronald. ¿Pacho? Dígame, señora Francesca. Desaloje este directorio. Y revíselos bien, porque no quiero que ningún chopa sangre se lleve un solo clip de la empresa. Bien. A ver, señores, por favor. Señor. Madre. ¿Panito ahí? Oye, pero... Se siente bien, Bruno. Omedetó... Francescazán, recuperando corporación. Gracias, Giro. Esto ha sido solo un calentamiento. Falta lo más difícil. Vamos de una vez. Doña Francesca. Déjeme decirle que me dolió un poquito que no me llamaran para cuidarlos por todo el asunto que está pasando por esa loca. Yo no me encargué de su contratación, Pacho. Ok, ok, entiendo. Pero por las enseñanzas de mamita, yo apechugué. Ah, y déjeme dar un consejo. Usted también debe de apechugar. Lo siento, Pacho. Yo no puedo simplemente apechugar. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no están trabajando? ¡Vamos! Como todos los días, ya vamos a abrir. Solo falta terminar de arreglar las mesas y abrimos. Fran, ¿qué haces en mi restaurante, rata inmunda? Fran, por favor. He venido a trabajar. Como todos los días. Como todos los días. Como cualquier día. Lo de ayer no significó nada para ti. Pues para mí sí. El fin de una era. Vuelvo a ser quien soy. Francesca Maldini. Francesca. Por favor. No tuviste piedad para mí. Ni un ápice de compasión, de consideración. ¡Qué tonta fui! ¡Lárgate! Lárgate. No quiero que pises ese restaurante por el resto de tu vida. Esto lo podemos solucionar como adultos. No me saques de aquí, por favor. Es todo lo que me queda ahora. Fran, tú no puedes hacerme esto. Claro que puedo. Y lo sabes bien. Pacho. No, no, no. No tenemos que terminar de esta manera. No eres digno de llevar mi nombre en el pecho. Tampoco mereces llevar ese uniforme. Fuera de mi vista. No quiero volverte a ver nunca más en mi vida. Voy por mis cosas. ¡Jamás! Pacho. ¡No! Francesca Maldini. Ya no a pechuga. No, no. No, no. Lo wise. No, no. No, no. No, no. No, no. Ale no. No, no. Lo many. ışI. ¡Gracias!